Hola, aquí Rafilla9 comentando un nuevo gameplay. Bueno, este era un gameplay un poco esperado porque anuncié que conseguí la MOAB y todo. A ver si sube el vídeo, a ver si sube el vídeo. Bueno, aquí en Underground, Dominion. Estaba jugando con Fantasy Mario, con Yurtado2000 y con Trujillo o Huila, como queráis llamarle. Y bueno, la partida pues sí, tengo suerte. Me meto aquí por la parte de esta de madera y bueno, estoy medio cubriendo A, medio cubriendo C. Ya lo veréis durante la partida. Y lo hago con clase de especialista. Y bueno, nada. Aquí os dejo la partida. Y espero que os guste. Ya me la comentáis. No me la critiquéis mucho ya que es la primera MOAB. Pero bueno, espero a ver si voy subiendo más vídeos. Quiero subir de francotirador, que estoy aprendiendo. Y bueno, aquí os dejo el vídeo. Hasta luego. Y bueno, aquí os dejo. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Feliz o mejor! ¡Cuidado! ¿Cuidado, 50? ¡Cuidado, 55! ¡Cuidado, 65! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!